A ver si se sorprende hoy, mientras hablamos. Artur, me voy a llegar a escena para mí, tal vez. Bueno, estamos aquí todos, después, volvimos tantos niños viniendo. Y hoy, por supuesto, cada uno vais a tener vuestro tope o vais a tener vuestros límites, pero todos venimos con un pensamiento en la cabeza. Esta es la ruta que hemos estado preparando durante casi un año. O sea que hoy la cuestión no es darlo todo, sino al final es pasárnoslo bien. Y el reto, aunque cada uno sea personal, pero todos vamos a tener al final la misma satisfacción cuando lleguemos aquí. Así que yo creo que esto tiene que ser la ruta más divertida de todas y tenemos que darlo todo por ello. Y principalmente gracias a Artur, que es el que está mimeado en todo esto. Y como la gente está dormida, por lo menos un aplauso con una mano. Bien. Como los refrontas. Nosotros dicen, si me combates por nuestro sitio. Chico. 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 Chico.